Buena moneda, a mover tu cadera con la sonora de la vida Pero que si negros, ay, ay Ay, el son de los tambores Esta negra se amaña Al sonar de la caña Va brindando sus amores Es la negra de soledad La que goza mi cumbia Esta negra es para muy oye caramba Con su pollera colorada Por eso le digo a mi negrita Gosto y caramba Con la pollera colorada Ay, como se enluguea Esa negrita soledad Con la pollera colorada Buena Yo me llamo cumbia Yo soy la reina Por donde voy No hay una cadera Que se esté quieta Donde yo estoy Mi piel es morena Como los cueros de mi tambor Y mis hombros son un par de maracas Que desa el sol Y mis hombros son un par de maracas Que desa el sol Siento en mi garganta Una fina flauta Que Dios me dio Canto de millo Flor de tabaco Aguardiente y ron Cojo mi mochila Enciendo las balas La pica el sol Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Y enredo en la luna Y en las estrellas Toda mi voz Baila la cumbia Un día que te vas de ronda Parararaparapa Alguien que te va silbando Parararaparapa Alguien que te va cantando Un día que vas de ronda Canto de amor Que nace del corazón Y gira por la noche Su mágica canción Se baña con la estrella El eco de tu voz Algún bohemio que sueña Hacer correr por sus venas El vino azul de su canto Y de su pena Y sigues detrás No llada Buscando la madrugada Para perderse en las luces De la alborada En un pueblo Olvidando no sé por qué Con danzares de moreno Se dejó ver En el pueblo En el pueblo lo llamaba Negro José Amigo Negro José No tiene ninguna pena Al parecer Pero las penas Te agobian Negro José Es muy feliz Canto, me ando dichoso Es Amigo Negro José Perdóname si te digo Negro José Tú eres diablo Pero amigo Negro José Tu futuro va conmigo Negro José Yo le digo Porque sé Amigo Negro José Bueno, y de aquí pa'lante Es para amanecer ¡Vamos! Esta noche tengo ganas de bailar Y de ponerle a mi negra serenata Con mis amigos me les voy a presentar Para ponerle en la puerta una cumbiampa Hoy es día de tu santo Ahí cumple la novia mía Amaneciendo Amaneciendo Que preparen un sancocho Que maten cuatro gallinas Amaneciendo Amaneciendo Acariciando a mi negra ¡Vamos! ¡Con la semana dinamita! ¡Vamos! 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 Gracias por ver el video